Ok, luces, cámara, acción! Ay, I can't give a fuck, I'm about to blow up Pull up to your city, you don't show up My brother's off that tech, pull up and you gon' get towed up Roll up more browns, keep getting in, off the doja It ain't over, how about the whip? I ain't sober, I'm talking crazy Been at it since early a.m. And I ain't waiting, go get it, I lost my patience Still Jamaican, big burning, feel like vacation Fuck what they saying, if I fuck a bitch, that shit ain't basic Fake homies been saying that I switched up My loyalty ain't ever questioned by the ones who really with us It's all love, my meagles ain't feeling this dumb I'm going to get done, they big man, but I ain't finished These dudes and crews are so ridiculous They have a lot to say, just rambling off the internet Damages and packages, staggering for the bigotips These little kids, pitiful, scrambling for the honeydits Had to let them know that I don't play I'm getting money, you say holy from Sunday to Sunday I'm getting money, mashed the roni and the cheese on my plate Young Latino ain't no dummy, you know when the day, hey Te paso el dato, así es como si usar el bicarbonato Tomas la sartén del mango y la giras nomás un rato De esta vida ya estoy harto, mucha droga en este cuarto Hay que ir puro cocodrilo, no se acepta otro lagarto Yo la parto, la resguardo y la reparto En bolsitas de las de entrego a los matos 21 gramos seguro el asesinato Cuidado que no es feliz, mucho menos es teatro Aquí solo hay un acto y una puta función Me aseguraré de que este show es de cabrón Me la paso en el cantón, cocine y cocine Tanta droga que seguro rompo el récord Guinness Tantos males que he vencido nomás pa' que rime Tantas veces, tantos alucines Mis perros piden, gozan, se la viven Tanta trucha, cuando mi click arribe Y cuando silbe, ya metan se ha cazado mis childres Otra raya de polvo más para este tigre Te lo dije, no confío en tu vibra Y la báscula que traes como que no calibra No me vas a apantallar hablándome de siembra Seguro no vales verga y fumas pura piedra Solo enseñarte es lo que a mí me queda Solo matarte es lo que a mí me queda Ya, 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 ya La la, la la Que vicharon perros La la, la la Que vicharon perros Pero la verga, puto Oh, 4K.